Seguro que todos ustedes son peatones, muchos conductores y muchos ciclistas. ¿Creen que lo que dice este señor es la situación perfecta? Los peatones por los peatones y las bicis por la carretera. ¿O está de acuerdo con lo que dice este otro? El espíritu cívico de los ciclistas en la acera es muy grande. Bueno, esta señora no está muy de acuerdo. Y no deben de ir por ahí, yo creo que deben de ir por la carretera, ¿no? Como los coches. Compliquémoslo un poquito más. Si no tienen carretera, pues con más cuidado o avisando a los peatones o algo. A mí me han dado más de una vez algún susto. Volvamos a preguntar a un ciclista. ¿Y eso implica enfadarte un poco con toda esta gente que estamos viendo que va caminando? Hombre, a mí no me enfada porque yo a ellos me imagino que les enfada. Sí, un poco sí que les enfada. Porque además no es la primera vez que con la aproximación de la bici atropellan a los carrocillas como nosotros. ¿Conseguiremos llegar a un acuerdo? A ver, parece que hay algo básico. Hay que respetar a los peatones sobre todo, que son los que están en obligación de andar por las aceras. Vale, entonces habrá que preparar bien las ciudades para que convivan unos y otros. Que se pongan un poco las pilas los políticos y que actualicen un poco la ciudad y la acomoden para los ciclistas. Pues en eso está la DGT, intentando que los ayuntamientos armonicen sus normas y todos lo tengamos claro. ¿Qué menos hay que respetar los derechos de las personas, las bicis por donde tienen que ir, que es por la carretera? ¡Otra vez! Pero entonces los que quieren ir por la acera se van a enfadar. Es un riesgo tremendo, no hay una cultura de respeto a la bici todavía establecida. Claro, porque es ciclista, pensarán ustedes. ¿Habrá peatones que piensen igual? Porque ir por la carretera supone mucho más riesgo para los ciclistas. Sí, los hay y hablan claro. Es una acera enorme, o sea, ¿y por qué no puedes ir con la bici? ¿Algún ciclista en la sala que no esté muy de acuerdo? Yo soy ciclista y hay veces que vamos demasiado deprisa y no respetamos muchas veces al peatón. Ciclista, ciclista-peatón, nos toca solo peatón. A mí me molesta ir por la acera y que me venga de repente un tío a toda leche y me pite, para que me tenga que apartar yo. Dos minutos nos hemos pasado escuchando las opiniones de unos y otros, conductores, ciclistas y peatones. Entre lo que les une está el sentido.